Resident Evil, el mal está adentro de ti, eso es un Nintendo ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Estoy esperando que se estrene el remake de Resident Evil 2 Para hacer un pequeño gameplay, yo creo que de una media o una hora No sé con qué personaje iniciar, si con Leon o con Claire Que yo creo que no importa de hecho con cuál inicies Más o menos la historia va casi igual a lo que jugamos o lo que jugué en la demo Así que tendré que esperar y vamos a ver qué tal nos va en esta nueva aventura de Resident Evil Que muchos lo han estado esperando y bueno, la verdad se ve que está muy buena Vuelvo a recobrar todo el horror que se vivía en los primeros Resident Evil Obviamente con un poco de la cámara al hombro de Resident Evil 4 Que la verdad estaba muy bueno Resident Evil 4 Y fue uno de los pocos que yo llegué a jugar Los últimos que jugué fueron Resident Evil Revelation Me parece para la Wii Porque ya no tuve las demás consolas Así que me perdí de muchos Resident Algunos buenos, otros malos Pero en fin, hubiera estado bueno que los hubiera jugado Y según yo iba a jugar Resident Evil 2 La Playstation 1 para recordar un poco la historia Pero ya ni siquiera de eso me dio tiempo Así que lo voy a jugar así y a ver qué pasa Así que prepárense, vayan por unas palomitas o algo Porque comenzamos con esta nueva aventura De Resident Evil Resident Evil 2 Houston, tenemos problemas ¿Qué tal amigos? Tengo problemas aquí con mi tarjeta gráfica Que no reconoce el juego Este no sé por qué Mira ahí dice 0.06 GB Y con eso me da muchos problemas A la hora de jugar el juego Es más de problemas de sonido Sincronización también Entonces está un poco complicado jugarlo así Porque casi pues todo se está cargando al procesador Y entonces está muy pesado eso Pero voy a jugar un rato así A ver qué pasa con Claire Este estándar No sé por qué Chequé los demás juegos de Steam Y pues todos los La reconocen la tarjeta Puedo jugar normalmente a calidad buena Pero sin embargo Al instalar el parche Que me pedía este Resident Evil Porque tardó mucho en instalarse Y aparte después un parche Pues no sé Me dio en la torre a mí Y no sé cómo solucionarlo Intenté reinstalar los drivers Y aún así Seguía igual Y ya es muy noche para seguir intentando Son casi las 3 de la mañana Y ya tengo muchos sueños la verdad Pero bueno He jugado así Me puse a buscar Pero no encontré Así que bueno Vamos a ver qué Qué sale de esto Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente Tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale, calma tío Calma Tú Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca De esas cosas Te hincan el diente Qué recuerdo O sea La Playstation 1 El Resident 2 También con este Tengo que dormir Con este tipo Que conduce el camión Que conduce el camión ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues al parecer Morir amigo Tiene Claire Con un angelito Y un demonio a la vez Y su chaqueta Gracias Y vaya que sí Vamos a tener problemas ¿Qué? Tanto Claire Y este Leon Ok Ya tengo el control Acá de Claire Están como Aspectos Muy jovencitos ¿No? Casi unos niños Tienen cara de niños Acá tengo una revista De Viejita De Resident 2 Hola Y por lo visto Aquí En esta historia Tiene 19 años Claire Y 21 Leon Así que Pues sí Está muy bien Ese aspecto Que tienen Esas caras Añiñadas Todavía Vamos a buscar Unicora Capita No No Estás bien El criado en la tienda Voy a ver Ay Dios mío Tenemos que no No dieras Ni un paso más La señorita Amigo Vamos a cargar Porque carga muy lento Vamos por la llave Que está aquí Puntan los bikinis Oh Agárrala Bien ¿Cuánto el tipo Se levantó? Se murió Órale ¡Ah! Está vivo ¿Qué hay? Acá ¿Qué hay? 1900 En este Calendario En este Calendario Y vamos a evitar Luchar con los zombies Porque no tenemos Balas Así que lo mejor Será pasar De ellos Hay un curacero ¡Lyon! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí Eso creo Gracias Más o menos Ya me las darás Si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate ¡Oh sí! Los zombies Nunca van a pasar De moda Me voy a saltar Un poco esto Porque Se me hace Muy tarde Hasta que lleguen A la ciudad Todos los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicina A todo el que las detente Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí Pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No Hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Ahí viene el camión ¿Qué? Joder Leve, sal ¡Sal! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! 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 ¡Mierda! ¡Dler! ¡Dler, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! Joder... Bueno, aquí son nuestros caminos. Se separan. Vámonos a la comisaría, Claire. ¡Parece el fin del mundo! ¡Ahí está! ¿Por acá no habrá balas o algo? Luego hay cositas por ahí escondidas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Están muy locos estos zombies! Aquí estamos. Por acá no habrá nada. A ver... No, aquí no hay nada. Aquí está buena puerta. Explora. ¡Balas! Tengo cinco balas acá. Tenemos acá una pistola especial de Samuráis, de su hermano Chris, y una de Jill Valentine. Pues, hay que llevarnos la de su hermano. Combinar. ¿No? ¿Puedo combinarla? A ver. Ocho balas. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que había balas allá arriba. Así que de una vez voy por ellas. Creo que era de este lado. Estaban en un pequeño sillón. Aquí está. Aquí está. ¿Puedo cargarlas? ¿Hasta qué? Hasta tres puedo cargar en esta arma de... ¿Aquí no había nada? Creo que no. ¿O esta cual era el trébol? No. Muy bien. Pues vamos a comenzar con esto. En esta parte. Voy a jugar como una media hora yo creo. O casi una. ¿Qué hora es? No, no tengo acá el reloj. Muy bien. Acá está lo del fusible. ¿Qué arma tengo? La de cinco. ¿No se puede entrar acá? Concéntrate, Claire. Concéntrate. Concéntrate. Por acá sí. Creo que sí había algo. Vamos a... Ah, había balas. Sí señor. Balas. Sí, nada más. A ver. Ok. No, por acá no hay nada Así que seguimos Esto pues ya lo jugamos en la demo Así que casi está igual Lo que sí creo que no va a estar igual Es donde aparece el Iker Que cruza por la Por la ventana Yo creo que ahí sí ya va A salirnos uno Aquí estaba el Sprite De primeros auxilios Ok, continuamos ¿Para dónde tenía que ir? Otro mapa ¿Con cuál se acababa el mapa yo aquí? Ah, con este Ok, ¿con cuál lo guardo? Ok, por acá tengo que ir Y por acá vine Muy bien A ver si no me norteo Ok, ya vi cómo va esto Dios mío ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir de esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbele! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! ¡Ayuda! 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 ¡Lo siento! ¡Ayuda! Ah, pero aquí los colegios ¿Serán igual que con Leo? A ver Oh, oh Son diferentes, creo Ya veo el zombie aquel ¿Quién va a entrar primero? Se supone que vino a la puerta, ¿no? Ahí viene No quiero gastar balas, amigo No quiero gastar balas ¿Por dónde era? ¿Por acá? ¡Ay no! Por acá no era Adiós, amiga ¡Chincos! ¡Oh, genial! Sí, pero yo quería Yo quería eso Que estaba Donde está el gordito Aguas, aguas, gordito ¡Dame, dame! Era la Esta Y había más Eran unas Cominarsi ¡Corre, corre! Antes de que se levante Eran balas Y las tablas Suelta 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy ¿Estás bien? Sí Se acabó Por ahora Marvin Rana Gracias Se ve que... Sí Puedo arreglarme la sola Puedo arreglarme la sola Marvin ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro Es que este sitio Está plagado de zombies Sí Me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Eh Deberíamos ir a un hospital Oh no Olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quienes fueran No dudes Acaba con ellos No corre Bien valiente Ahorita se empieza a quejar Bien feo Ok Cuchillo Aún tengo espacio Lo bueno Pause Ok Estoy otra vez Por lo visto Esta comisaría Antes era Era un museo Así que por eso Ni los policías Saben cómo está esto Vamos a resolver esto A ver cómo era Ah que ya nos cambiaron acá Los puzles ¿Verdad? Cómo checo mis cosas Mi inventario Para ver las notas que tenía ¿Con cuál era? Ahí está con este Muy bien A ver Quiero ver esto No puedo examinar más de cerca No, no Entonces hay que es Es un león Y la otra es la paloma Y lo que está en medio ¿Qué es eso? ¿Qué es ese dibujo? A ver Vamos a ver Ok Acá Este es el león Creo que sí La que estaba Hasta la otra orilla Era la paloma Y acá ¿Qué era? ¿Era esto? No Esto no era Ah Era esa cosa Y una vez Vamos a ponerla Porque no tengo espacio Voy a intentar subirle Un poco más Los gráficos Porque no me canso Ni siquiera A diferenciar las cosas Ok Ahí está El león Vamos a ver Si no me cargo El juego Ay, ay, ay Gráficos Noventa Bueno, cien Déjalo ya Voy a guardar Unas cuantas cosas Por acá A ver Un tal baúl Tengo la pistola La pistola esta Que no ocupo Esta Guardar Y de paso Vamos a guardar La máquina Muy bien ¿Ya está? Ok Ahora sí Vamos a ver Si aparece Un leaker O algo Allá va No se puede agachar Había un botón O que se agachaba O algo No se puede agachar Creo había visto Que si se podía agachar Combinar Ok Tengo 24 balas Eso me tranquiliza Un poco saberlo Y acá está Una plantita De vida A ver Bueno Voy a ocupar Ahorita Nada más Creo que no Muy bien Ya se ve Todo mejor Acá había algo Creo que no Creo que me daba balas Este amigo ¿Quién va? No lleva balas Por aquí Ah Es el trébol Y el poli del año Ahí está El buen Marvin Que no sé En qué momento Se vaya a convertir En zombie Como lo vamos a ver De seguro Como demos la vuelta Ahí va a estar Ya Zombificado Ahorita No quiero hablar De la palabra De el señor Umbrella Señor zombie Tal vez después Y Era acá ¿Verdad? Creo que Malgaste mi tablita ¿Verdad? Ah no Pero si voy a estar Regresando por acá Esto estuvo bien Registros de eventos ¿Algún dato importante? Ok Mapa ¿Dónde estoy? Ok Estoy en la sala ¿Qué dice? ¿Ver el mapa? Ajá Vámonos ¿Ahora tengo que ir ahora? ¿Aquí qué había? Nada Vamos a matarlo Creo que es más fácil Con el teclado Y el mouse Porque se apunta Más rápido Con el mouse Ok Los primeros logros Ah Este güey También está vivo Ya se murió No Creo que está atravesando Demonio ¿Viste? Muchas Cuchilladas Para que se muera A ver tú Ay mamá A lo mejor Que disparar En la cabeza Sí Está muerto ¿Esto qué es? Pólvora ¿Tengo espacio? Sí Esto Ok Ah Para combinar Los explosivos Munición de pistola Combinar dos Pólvoras Granadas Ácidas Pólvora Más pólvora De alta calidad Blanca Munición de Fusil Pólvora Ok Las combinaciones No Ok Aquí está también Este Este sí está vivo Ok Espera que se levante Porque creo que no cuentan Los disparos Cuando están Mangos Levanta otro Creo que era el que maté Primero ¿Verdad? Aquí estaban los informes Aquí que era Ah Aquí era la La Cangurera Creo que sí ¿Cómo era? Para esto Para la izquierda Era hasta el 9 Creo que hasta el 9 Después Hasta el 15 Y últimas Era hasta El número 7 RPD Muy bien Aquí había algo Ah Muy bien Balas Creo que era el único ¿Verdad? Acá está Otra cosa Un informe Elliot Edward Oh mira Ya están los Primer tarea Del novato Ok Las iniciales Del nombre Para abrir Los Este Los Candados Este ¿Quién es? Ay Que no puedo ver Con mi calidad De Neil ¿Ese quién era? Elliot Y Otra el otro Nombre Aquí está David Vamos a ver Esto de acá Entonces A ver esto De acá Entonces era Primero Neil Después era Elliot Y el último Era David La primera Está La primera Está Abierta Aquí Está otro Nombre Ay No puedo ver Marvin Ahora Marvin Pobre de Marvin Y ese ¿Quién es? Rita Y El último Era George Entonces va Eso va al revés ¿Verdad? Va con George Primero A ver Vamos primero Con el buen George Entonces La G Oh No era así Entonces era A ver ¿Cómo está esto? Acá está George Oh Entonces era acá George Rita Y Ah pues ahí estaba Marvin Roll Ok Oye Pero esto era para la otra Así que no me va a servir Así que no me va a servir A ver Combinar Si era para el arma Que tenía inicialmente Creo que esto era para Este Equipar a Matilda La pistola Del Leon Que son ¿Cuántas partes son? Tres Creo que eran dos En el Resident Evil Dos Y en este Creo que ya aumentaron Aquí era Uno era ciento seis Que era Que era el rollo ¿Verdad? De película Ok El otro era ciento nueve Que está hasta la orilla Que son balas Y creo que nada más puedo Oye ¿Sabes qué? Rápido No tomé No tomé la 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 llave Para sacar el La escopeta No la tomé Qué Güey Soy Cómo me la pude dejar Ahora qué voy a hacer Sin la escopeta Mira No la tengo ¿Ya no puedo regresar? ¿O sí? No, ya no puedo regresar No, sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Todavía regresar Pero ahorita no Ok Esto es Ok Esto es una queja De los botones Que no están Escucho Movimiento O hace eso A mí que está hasta allá Chin Creo que me va a ganar Y va a entrar A ver ¿Sirve? Sí Aún tengo espacio A ver amigo Muy bien Ahí Quieto Ok Creo que se los voy a combinar Una vez Muy bien Mi primera combinación De hierbas Primera combinación De hierbas Y Vamos una vez A revelar El rollo Esto que es Otro informe Ok Cómo combinar Las diferentes hierbas Y aquí está Muy bien Ya está revelado ¿Qué más hay por acá? Las fotos Del equipo Stars Hoy Ahí no Oh mira Acá está otra La puedo combinar Con lo demás Lo que es Que era esto Hierba roja O no O la dejaré La dejaré Por lo mientras Aquí O a ver Quiero ver esto De De la pistola A ver Ahora quiero combinarlas No Esa Combinar Combinar Ok Encuentra Tres Con eso Que lo graba No Pero si la tiro Se va a cargar Así que mejor La guardamos Y vamos a ver Que había también En estos Pequeños Lockers Ok Munición Y Pólvora Vamos a combinarla Y nos da más munición Ok Para ahorrar más Y vamos a volar Vamos a volar aquí Otra Pequeña partida Muy bien Ahora si Hay que salir Regresar por esa escopeta Escopeta Aquí hay que matarla Porque Voy a seguir regresando Por este camino Y no me la quiero topar Corta mi pistola Ah Acá está No me la quiero topar Otra vez Apara acá Ah no Estúpido Che Me viene este wey Yo pensé que se iba a aventar Por las escaderas Yo pensé que se iba a aventar Por las escaderas Y miralo ¿Qué? What the fuck? ¿Dónde fue ese? De ruido De ruido No te muevas Miserable Usted tampoco Señora Che Me mordió ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eso ya está muerto? ¿Qué coño? Ya iba a estar muerto ¿Qué demonios te pasa? A ver si la puedo matar Con cuchillo Creo No Maldita Ahora me confundo Ok Oye, creo que la tela No va a aguantar más tiempo Ya también está difunto Acá había más balas ¿Qué agarré? No me acuerdo ¿Más balas? No Aquí No había nada más Aguas Agarré aquí ¿Qué era? Creo que era Bio No ¿Qué no va a Bio? Oye, están diferentes Los puzzles A como estaban Anteriormente Aquí había balas Aquí había balas Oh, esto no había En la demo No había en la demo ¿Qué? No hay nada Uy, no La caja portátil Esta es la que Le tenía mucho miedo Era para sacar Número 2 Puse el botón Para enseñar El amplio ¿Qué debes? Pulsado botones En orden Pero puede ser en orden ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya Ah, no tiene No tiene los Ok, ese es el No 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 Ahí está Ese A ver Vamos a anotar En un papelito A la vieja Después Primero es Este Es este Y después Es Este No Ok Es este Este No Muy bien Otra vez Es este Luego este No Ok Después es este Y No Muy bien Entonces era Este O este Ahí está Ahí está Ese es el Cuatro No Ok Este es el Cinco Este Es el Cinco Cinco Y Fue falta Este No Este es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este será Ay no Uno ¿Cuál era? Este era Verdad Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este era el Seis El siete Era este Ay que wey Uno Ok ¿Cuál era? Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuál ocupe este? Entonces vamos por el Arriba Ah que pocho Ah si ya estaba ¿Verdad? Faltaba el Último Ahí está Ok Tecla de repuesto Ok Tecla de repuesto Muy bien Ya tenemos la Tecla de repuesto A ver Déjame apuntar Aquí como era Entonces Cinco Esto no tengo Nada Y ahora Tengo que ir Por las escaleras Tenemos que ir Para acá arriba Por acá había balas Si Bala Oye pero ya no están Los mismos Puzzles Que había antes Acá si está la I No mira Acá son otros Diferentes Acá en En el de Leon Era Res Y aquí ya no está Tiene que ser algo Otra cosa Creo que daban Balas Ahora si hay que Agarrar la llave Porque se me están Olvidando las cosas Supuestamente Decían que esto Iba a funcionar Y no funciona Oh Viene el Iker El Iker Y yo Sin la Maldita Escopeta Como se me Pudo olvidar Ay No lo sé Ya entró El pendejo Si Ya entró Ya entró Ya entró Asoma tú Asquerosa lengua Ostras Por arriba Puedo ver Hay una respiración De no sé quién ¿Por qué no vi Antes Un pequeño gameplay Hasta aquí A ver Vamos a Ocupar la cámara ¿Dónde estás Desgraciado? ¿No? Arriba Estoy todo Temeroso Aquí vas a estar De seguro Lo presiento Lo presiento Aún tengo Híjole Si la agarro Ya no tengo Espacio Ahorita Para algo Mejor no Aquí Aquí ¿Qué tenía que hacer? ¿Dónde No por acá El liquor Señor No me vaya A dar un susto Mira Está Sangrentada Vamos a agarrar La RP La RP CD Acá hay algo más Malditos Imbéciles Ah ok Es para detonar La bomba C4 Esto no está dando Cosa Hay mucha Sangre Ahí Más balas Muy bien Ok No había Nada extraño Así que Nos podemos ir Claire Soy Marvin ¿Cuánto tardarías En volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo Es importante Ok Acá era Este Mudar Aquellas cosas Para que ya pueda cruzar Vamos a matar A ese güey desde acá A ver si podemos Salir aunque sea Un balazo en la cabeza Gastar balas Gastar balas Acá había más cosas Importantes No O no me caía Ah no Así va para allá Es donde me caía Verdad Si sigo por acá Puedo bajar Tranquilamente Y apuntar Tranquilamente A estos Sinvergüenzas A ver No me vayan A Ya vine aquí Güey Mientras mato A este tipo Bueno Le puedo apuntar Con tranquilidad No manches Que luego se mueven Rápido Y es lo que Atarán Tampoco Vamos a acuchillarlo A ver si no me equivoco Otra vez De botón ¿Con cuál era? ¡Ay no! Estoy escuchando como Pasos de alguien ¿Quién es? Tú estabas muerto De por sí ¿No? Ah Es que está comiendo Aquí a uno Es verdad Mierda Te explotó La cabeza Si me acerco Mucho No Me puede explotar La cabeza Ahora sí Ah Qué asco Muy bien Ok Ok Sigue lo suyo Aquí había palitas Oye pero acá era el medallón Acá era el medallón Verdad Ándale ¿Cómo era acá? Acá mi nota de Acá está Ok Acá es la cara De la mujer Mujer Después Es el arpa O eso que es Una ballesta Bueno Ballesta o arpa Ballesta o arpa Anular Anular Es la última Ok Entonces acá era Arpa Este Ballesta A ver la cara de la mujer Oh Oh wey No están así Esta es Arpa Ok Acá está la ballesta Acá está la cara de la mujer Y El arpa Ok Están esas Ajá A ver Aquí pedo toda la nota Ah pero este es el Me estoy confundiendo Este es el Unicornio Vamos a ver ¿Qué es eso? Bueno es agua La última Es como un jarrón O el Ok Como un escorpión Y la otra No sé que sea Esa figura Rara Figura rara ¿Será esto? Yo creo que Tiene que ser El escorpión ¿Y esto qué tiene Otra? Este es el Cerrón de agua ¿Y esto qué tiene Otra? Este es el cerrón de agua Si esto es Aquí no sé Qué era Ahora eso Muy bien Me da John Otro mapa Y creo que ya ¿Aquí se podía entrar? No Pues vamos con Marvin ¿Qué hay acá? Ah el libro rojo Oye se me están escapando Muchas cosas Y no estoy teniendo En cuenta ¿Por qué la ¿Por qué la canción Cambió de Intensidad O es Nerviosismo? Espero que no Nos salga acá Del este Del este Porque Me va a dar algo Me va a dar algo Quiero ya Checar Aquella puerta Que había Hasta allá Era esta Ya no tengo espacio Sí Todas las Ah pero Ah acá tengo una No me había dado cuenta Esto es un Con esta puedo abrir Oh vaya Espera un momento Déjame ver ¿Qué hay por acá? Una guía Ah que la comisaría Como les había dicho Era un museo ¿Qué transformaría Un museo En una comisaría? Ay Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Ahorita venimos acá Mejor vamos Primero A dejar El menachón Y hablar con Marvin Y hablar con Marvin Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esta Dios ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy Creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar A esa entrada Por la segunda planta Al lado este Ok Yo no había entrado Voy a por él Pues bien Vamos a dejar El medallón De una vez Aquí Y Este Y este Y este Acá dejé unos cuchillos Ah la escopeta De veras Ah y los botones Ya tengo un botoncito Para poner ahí Por eso Era importante Acabar con los Méndigos zombies Para que no los vuelva Voy a topar ¿Qué más dejaré? ¿Qué más dejaré? El libro ¿No? ¿Para qué? O no Mejor no lo llevo ¿Qué tal lo encuentro? A ver Tengo Ok Vamos a guardar Otra vez No sé ¿Qué tiempo Estoy jugando ya? ¿Dónde fui? Ah por acá La escopeta La escopeta Tengo que dar vuelta Otra vez a todo Espero que ahora Si no salga Nada extraño Espero que no se levanta Este cabrón Dudo mucho de él Mucho de él Ah esta no es No tengo ya una No no tengo Hay que tapar ahí Cuando pueda A ver ¿Dónde estaba la puerta? Aquí ¿Dónde estaba la...? Tenía que brillar O algo ¿No? Marvin está por todos lados Oye pero si En la demo Aquí estaba la llave La llave Para la escopeta O me Imagino Que es diferente Con Claire 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me había acostumbrado A Leon En la demo Y aquí ya Hay cositas Que están diferentes Confundiendo Pero vamos a ver Eso del Los botones Que hacían falta ¿Dónde era? Me imagino Que algunos de estos Van a volver a revivir No sé por qué Tengo ese Presentimiento Aquí que era Nada ¿Qué o qué llave Era la que estaba En la puerta ¿Qué o qué llave Era la que estaba En la puerta Creo que era Un trébol ¿No? Oh no Es esta ¡Hola! Otra vez Una deja abierta Así para que Tiense un poco De luz Acá están los botones Vamos a poner El botón ¿Cuál puse? ¿El botón 2? Ok ¿Y qué tenía que abrir? Estos son botones 1 1 1 1 1 1 1 ¿Había 102? A ver 102 ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué es el 102? Espantado Espantado Ah Es pólvora Ok Bueno Vamos a tomar La pólvora 102 Y vamos a ver El 102 ¿Cuál era el 101? Ah Está abierto 101 Y este es el 200 ¿Qué más? ¿Qué más? 200 ¿Qué? 208 Más granadas Vamos a tomarlas Eran 208 Ok Y mi escopeta Dios mío No tengo No tengo Esa cosa Esto Aquí ya pasé Vamos a guardar Unas cosas Que no ocupo Ahorita Que es esto Y En la pólvora Tengo muchas balas ¿Para qué? Y nos vamos así Yo creo Aún es con Marvin ¿Qué pasó? Marvin ¿No puedo hablar con él? No Genial Vamos a hacer Un pequeño Save Ok Ahora Ok Ahora tenemos que ir Hacia allá arriba A ver si podemos encontrar A Leon Hasta el momento Ha estado muy tranquilo Ni un leaker No Mr. X Ah Acá ¿Qué había? ¿Eso qué es? No se ve nada Es un foco Ah Esta sí Me la sabía Caja fuerte ¿Cuál será? Ok ¿Qué me dará acá? A ver No tiene que ser No tiene que ser 6 2 Creo que son balas Oh ya Cargador Extendido Pero es para la pistola De Tengo que estar regresando Y me estoy llevando Cosas Que no necesito Llevar ahorita Son para la pistola Matilda Pero es que Como que no vale la pena La pistola Matilda Gasta muchas balas Si le pongo Este A cosa Creo que lanza 3 ráfagas De disparo A ver ¿Dónde está? Bueno Me refiero ¿No? ¿Entonces con cuáles? ¿Con cuáles? No Muy bien Entonces ¿Cómo es esto? Lo voy a dejar También aquí Ahora si Vamos hasta allá arriba Ojalá Corriera Corriera más rápido Esta Claire Ok Eso nos va a servir Para no hacer ruido Con los leakers Porque Como saben Estos Cosas Son ciegas Pero No sordas Izquierda ¿Dónde estoy? Ok Tengo que ir a Supone que tengo que ir a la Derecha A ver Vamos a ver Esto me da Muy mal La espina Ahí dice Salida No me digas Que esto es Mr. X El avionazo Espérame Acá 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 Hay una Plantita No que está de más ¿Y qué onda? ¿Eh? ¿Claire? Leon Voy para allá Leon Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero Salió de la nave Sí Estoy bien No tendrás la llave No Me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Buena noche Sí Y creía que no podía ir a peor Leon Deberías irte No te preocupes No te preocupes No te preocupes No en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Esos peros Estos Está un poco mal Como les digo Laurio Oh, espero que no vayan a entrar Estas sinvergüenzas Oh, acá tengo una Para cortar Marvin creo que ya está en zombie Me está dando esa Esa ¿Qué? ¿No puedo abrir con esto? Balas, balas, balas ¿Qué hay balas? ¿Listo? Ahí, güey ¿No estarán vivos? Ah, no Pues por acá ya pasé ¿Verdad? Estoy norteando Muy feo Ok Marvin ya ¿Qué demonio fue esto? ¿Otra vez? ¿Qué no es? Ey, ey Ey, ey Ey, ey ¿Cuál zombie El que decían que era Fernanfloo No te voy a dejar ahí Amigo No te voy a dejar ahí, amigo ¿Ya? Dame mi navajita Ya no puedo regresar Por allá arriba Ya me vi Ay, madre mía No le veo la cabeza Pero creo que lo estoy pegando bien Creo que sí Ah, ahí viene otro güey Si tuviera mi escopeta Sí, fallé No teme a ser Que es zombie del demonio No, no Dame mi cuchillo No se muere No, no se muere La cabeza Muy bien, ahora sí Y mi cuchillo Gracias Oh, qué clachín Ok, lo bueno es que no me queman Oye, ¿qué pasó con Marvin? Me da mucha curiosidad saber ¿Qué le pasó al buen Marvin? ¿Marvin? ¿Marvin? ¿Dónde está? Eso es muy extraño Ya se murió, creo Vale Debo darme prisa Ok, estaba bien ¿Qué tengo para dejar? Hay algunas zonas A ver dónde no entré Ok, no sé si ahorita O dejado para después ¿Qué hago? ¿Voy ahorita? ¿O lo dejo para después? ¿Dónde era? Ya no me acuerdo bien ¿Dónde había candados? ¿Dónde era? ¿Dónde había candados? Yo no me acuerdo Creo que sí era acá ¿No había candados? Aquí creo que había un candado En una puerta Ah, hay que La canción ya está entrando Por las ventanas Que no tapé No A ver si llega Ya se Ya se Dalió gorro Mi Cuchillito Aquí no había No, es el trébol Juraría que recuerdo ¿Quién está entrando? Esto está mal Mira, este voy a seguir a vivo Ok, vamos hacia allá arriba ¿Dónde estábamos? Aquí había Ya no me acuerdo bien Mejor sí Vamos hacia allá arriba Y ya será lo último Porque creo que llevo Un poco más de una hora Ok Aquí Ahí está una tabla Aquí ya vine Y voy para allá Ok Hello Señor de los libros Magazine Lo bueno que me traje Ah, mira Acá está guapo Ya encontré por fin La llave Para mi escopeta La mano La mano Lo bueno que me traje el libro Así que ya le puedo poner La mano Y le puedo poner su libro Y dame mi diamante Señor estatua ¿Qué dice ¿Qué dice? Ahí está Ahí está El cetro ¿Qué más? ¿Qué me falta? Lo voy a guardar ¿Para qué? ¿Para qué era el cetro? Oh, pero tengo que ir por mi escopeta Eso es importante Agarré las tablas ¿No agarré las tablas? ¿Por aquí qué hacía? Ok Aquí Mi escopeta Ahí está Por fin Oh, una escopeta ¿Verdad? ¿Qué es esto entonces? Pero no tengo balas para escopeta Dice Este lanza Ah, es un lanzagranadas Y nada más tengo dos Vamos a combinar ¿Qué? Ahí está Muy bien Pistola y lanzagranadas Escucho Ok Ok Están muertos ¿Qué puedo dejar acá? Pues es que nada Todo voy a ocupar Vamos a guardar Un poquito Oye Oye ¿Qué más? A ver ¿Qué tenía que hacer con el Con esta cosa? Ok Aquí Aquí ¿Qué había? No había nada ¿Aquí estaba cerrada esta puerta? Sí ¿Qué había por acá? Nada Marvin está muriendo todavía Supongo que como ya tengo el lanzagranadas Ya van a aparecer los leakers pronto Oh, acá estaba la tablita Ya no tengo espacio ¿Y aquí qué onda? Una manivela No, pues no la tengo A ver, mapa Tengo que ir a Ah, ok Me faltó investigar Por allá abajo También No, aquí ya entré Aquí no hay ni un baúl Donde pueda guardar No ¿Qué me puedo comer? Nada ¿Cominar? No, ya no puedo combinar eso Bueno, a ver cómo le hago Está perdido eso Esta tablita ¿Cómo la puedo llevar? Ah, empezó a entrar unos zombies ¿Verdad? ¿Qué había? Ah, mira Acá puedo cortar ya esto Hello Señores Ah, no, no, no ¿Dónde vas a entrar? Suficientes ¿Y este está vivo? Balas ¿Y esto qué es? Granada Cegadora Eso tal vez me va a servir Para Este, Mr. X Prepara Y lanza LV Ok, ¿cómo está? ¿No está acá? ¿Cómo la lanzo la granada? Ah, ya Oye, oye, oye ¿Qué estoy oyendo? ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está? Chinga Allá no tengo Debería que aún no tengo Este cuchillo Levanta, te infeliz Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar No hay nada Por acá importante Oye, si sigo así Me va a amanecer Aquí jugando Y no voy A dormir nada Aquí hay algo más Pólvora No tengo para Cominar Pólvora Ahorita No, no Tengo que ver bien Para no dejarme nada Y después no estar Ahí ¿Qué es? Oh, mira Acá está la Ah, no Esta es para el vapor Chiet ¿Qué hago? No quiero regresar Y voy a comer Fue muy mala técnica Un desperdicio Lo sé Pero me da flojea Regresar hasta allá Pólvora Blanca Yo no tengo espacio Bueno, vamos al vapor ¿Visto qué es? A la pólvora Hello Ah, yo estoy acá Yo no puedo regresar ¿No se puede agachar ahora? Oh, mira Los que los maté Están resurgiendo De sus tumbas Ahora Y por allá También recuerdo Que dejé a uno Bueno, aquí ya agarré Todo lo que tenía Que tomar ¿Qué llevo? No llevo ni una tablita No Esto no se Estén completamente muertos La verdad Aquel no está muerto Aquel está vivo Así que vamos a regresarnos Uy, mira Todo por no dejar cosas Bueno, ahorita regresamos ¿Y este? Ah, que lo esquive ¿Verdad? También Oye Oye, ¿dónde estoy? Ya me estoy norteando Muy feo ¿Dónde está Marvin? Muy bien Tengo que regresar Por muchas Mira, ahí está el sombrero De Mister X ¿Qué te preguntas? ¿Qué teина escribe La天a? La tienda ¿Qué teина escribe? No 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 Tengo que dejar Yo creo que una llave La primera llave ¿Para qué era la primera llave? No quiero ocuparla otra vez A ver Tenemos que dejar ¿Esto qué es? Llave gastada Vamos a dejar un spray Este La granada Me la llevo Porque ya tengo muy poquito A ver, granadas ¿Se pueden combinar? Ah, sí, bueno Cuchillo, sí, porque A veces me es útil Y dejo dos espacios nada más ¿Qué más puedo dejar? El bastón no creo que lo ocupe ahorita ¿Sí? Chin A ver, bastón Te me quedas aquí un rato Y creo que nada más ¿Esta? ¿Qué será? Así me voy Una guardada Ok Entonces tenía que recoger Dos cosas El fusible Y El mecanismo ese Para la otra puerta Tengo tres Mecanismo Y fusible Bueno, ahorita De regreso Si puedo coger Esa Esas tablas Ay, que me norteé ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, sí, está bien, ¿verdad? Por acá Por aquí Entonces tengo el fusible Tengo el fusible ¿Y dónde carajos era eso? Estoy perdido ¿Dónde estaba el...? ¿Qué estaba acá? No, aquí no estaba Estaba en el otro lado Entonces Bueno, vamos a regresar No, no estaba en el otro lado ¿Aquí que había? Voy a estar en el baño ¿Mapa? ¿Mapa? ¿Cómo hago más grande esto? Si me la puedo acercar Ajá Acercar Ah, mira Acá me está marcando Y yo Ando Me enseñando ¿Dónde estaba la...? La rueda esa ¿Dónde está? ¿Aquí que había? Ah, ya la llevo ¿Cuándo la tomé? Se nota que ya tengo sueño, amigos Disculpen, pero ya ando muy Muy mal Y cuando vea el primer rayo de luz Es que ya valió gorro Ahora sí, vamos a ver para allá ¿Aquí que había? Ah, ya Espero que sea esto acá ¿Qué? ¿Entonces para qué es esto? Válvula Conjadura especial ¿Dónde va esto? Vamos a poner una más infusible Creo que ahí no había nada importante Uf, muy bien Ahora que tengo ¿Dónde va esa manivela? Esa manivela, esa cosa En el mapa no me dice nada de eso ¿A dónde no ha ido? Hay que ir a ver Ok, es cuchillo Terminal de taquilla Las calderas ¿Cómo llego ya? A ver, de veras ¿Qué había afuera? No puedo Ah, ya cerraron la puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Quién estaba acá la puerta? Ya cerró Marvin ¿Qué más había allá arriba? Déjenme checar ¿Esto qué es? Ok Vamos a dar otro tour por allá Aquí ¿Qué había acá? Ah, de caso Mirense comiendo, ¿verdad? No Acá me falta todavía Otra cosa Aquí había nada Ok Llevo las pinzas No, no quiero púlbora Ok Ok ¿Ahí qué había? Aquí no puedo acceder No Ah, la válvula Ah, es verdad Bueno, por fin no encontré Yo ya me acordaba de esto ¿Eh? Aquí fue pura coincidencia Un baño Claro Ok Por acá no hay nada Ay, os muestra un zombi Muchacho ¿Qué? ¿Tengo un cuchillo? Oh, sí, tengo un cuchillo Es mejor estar seguros Oye, no hay nada por acá No puedo creerte que no hay nada por acá A ver, vamos a presionar los botones Rayos, pues no Aquí Nada Tampoco Bueno A ver, vamos a ver ¿Dónde vamos a entrar? Ok Oficina O Stars Vamos a llegar a la oficina Stars Y creo que ahí dejaré este pequeño Avianpol de amigos Pero que Me tengo que levantar Temprano Ok Llegamos Por fin Vamos a inspeccionar Rápidamente Combinarse Ay, ay, ay Bueno, yo creo que se hubiera levantado No, está bien muerto Ok ¿Y esto? También es puro adorno Ajá A ti no te tengo mucha confianza, amigo ¿Está muerto? ¿Está muerto? Pues sí Ay Ay, mamá No se la aporta Ay No Déjame, sinvergüenza Otra 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 Lanza granadas Le quiero dar una lección a este tipo Estúpido 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 Empiezo Empiezo Y mi cuchillo Me lo quitó Maldito infeliz Sería mejor que cargue La tengo cargada ¿Está muerto? Sí Ok Mapa Ha quedado una vez en la oficina Aquí no creo que haya zombies Una batería Ok Un informe de los stars Una circular interna Combinación de tres cifras 2F stars Creo que fue la que ya he abierto Porque en la demo pues ya sabía más o menos los Los códigos para abrir la caja fuerte ¿Esos quiénes son? Qué bonito está esto, eh Tengo para combinar así ¿Con qué combinar esto? A ver Ok, ok Combinación Más que nada para ahorrar espacios Muy bien Aquí hay ¿Qué es esto? Otra granada Una guitarra Hay una chamarra Un Ah, ok Un spray Está bien Pensé que era un kit completo de supervivencia Pólvora Híjole Es que pólvora Ahorita no Muy bien Muy bien Muy bien Aún no tengo acceso a esto La computadora Denegado Denegado Ok Un puerto USB Que tengo No, pues aún no tengo nada de eso Ok, seguiremos por el camino de aquí No hay nada malo Un liquor o algo Por el momento parece ser que no Aquí no hay nada Aquí no sale algo No Vamos a ver Mapa No quiero entrar a ciegas Ok Almacén De sábanas Vamos al almacén Ah, dale papá Necesito llave Hello Señor unicornio Otra vez Bueno, es perfecto Porque si ya puedo regresar Hello Señor zombie Otra vez Ya puedo regresar El baúl y guardar Ay, me fui mal Aquí me atacó muy feo El liquor Que ya voy cansado Aquí está nuestro amigo Marvin Agonizando ¿Qué me falta? Me falta el medallón De en medio Muy bien chicos Pues hasta aquí dejaré Este Pequeño De en play Una pila Me la voy a llevar Esto no También dejamos Tengo un spray Y cura Esta no sé si es la cup Todavía Hasta aquí voy a dejar Este pequeño gameplay Porque ya se hizo muy tarde No estuvo muy mal Y lo bueno Que no me falló Porque Por el tema De mi tarjeta gráfica Pero Le seguiríamos echando Mira acá está otra cosa Que no vi Un vistazo En algún Próximo gameplay Y pues Espero que les haya gustado Y los espero En el siguiente Video Amigos Cuídense Y que estén bien Chao